de la Honorable Cámara de Diputados, Marisol Merkel. El señor Presidente del Bloque PJ Unidad Renovación, Diputado Julio Pereira. El señor Diputado Nacional, Fernando Espinosa. La señora Senadora Provincial, Doctora Gabriela Di María. La señora... El señor Senador Provincial, Doctor Darío Díaz Pérez. El señor Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La señora Intendenta de La Matanza y Presidenta de la Federación Argentina de Municipios, Verónica Magario. El señor Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Señores Presidentes de Bloques que integran la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Licenciada Rocío Giacone, Peronismo Kirchnerista. Doctora Florencia Santud, Unidad Ciudadana Frente para la Victoria Partido Justicialista. Señores Legisladores. Señores Intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Licenciado Ariel Sujarchuk de San Martín. Doctor Juan Zabaleta de Urlingam. Doctor Juan Ustarrós de Mercedes. Arivenzor Ricardo Curuchet de Marcos Paz. Doctor Walter Festa de Moreno. Doctor Santiago Maciotti de Navarro. Doctor Andrés Watson de Florencio Varela. Doctor Gustavo Arrieta de Cañuelas. Doctor Fernando Gray de Esteban Echeverría. Mario Seco del Partido de Ensenada. Juan Pablo de Jesús del Partido de la Costa. Doctor Alejandro Hugo Corbata de Saavedra. Doctor Néstor Farbiar Álvarez de Guamini. Doctor Esteban Alejandro Acervo de Deró. Doctor Marcelo Santillán. Adolfo González Chávez. Doctor Roberto Oscar Álvarez de Tres Lomas. Doctor Juan Carlos Gasparini Roque Pérez. Señores Presidentes de los Honorables Consejos Deliberantes. Señores Legisladores Provinciales y Municipales. Señores Secretarios de Seguridad de los Municipios Presentes. Representantes e Instituciones. Señoras y Señores. Presidente del Bloque PJ Unidad Renovación. Doctor Diputado Julio César Pereira. De mi mayor consideración, por medio de la presente, quiero hacerle llegar mi agradecimiento por la invitación cruzada para participar de la jornada sobre seguridad que se llevará a cabo en el día de la fecha junto a legisladores e intendentes. Asimismo, solicito me disculpe el no poder asistir a dicho encuentro por razones de distancia, ya que me encuentro en el exterior participando de reuniones con autoridades gubernamentales extranjeras, intercambiando conocimientos y experiencias en la temática que nos ocupa. Aprovecho la presente para cederlo afectuosamente, doctor Jorge Donofrio, diputado, honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Habla para todos los presentes el señor intendente del partido de Ituzangó, Alberto Descalzo. Gracias. En principio, agradecer a la Cámara de Diputados, a las señoras y señores diputados, senadores, presentes, agradecerles profundamente que hoy nos estemos acompañando por esto que para nosotros tiene un significado de muchísima importancia, que es estar todos los días cara a cara con la vecina y el vecino que es por un hurto, que es por un robo, que es a veces tristemente por un asesinato y que, como ustedes verán, los medios de comunicación saben perfectamente, no es una cuestión de un distrito. Es en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires que esto pasa. Nuestra preocupación es una preocupación por nuestros vecinos, a quienes acompañamos, a quienes tratamos de gobernar y a quienes, poco a poco, los intendentes nos vamos haciendo cargo de cosas que no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo. Cada intendente de la Provincia de Buenos Aires saca de su propio presupuesto un dinero importante que se lo quita a una obra pública o a un servicio público y está dedicado a la seguridad. Todos compramos patrulleros, motos, centro de atención en la seguridad, todo un presupuesto dedicado a esto que tiene que ver con compras de cámaras, de centros de monitoreos, de todos los botones antipánicos para nuestras vecinas y nuestros vecinos. La verdad que seguimos preocupados por lo que pasa en cada distrito. Más allá del esfuerzo que hacemos nosotros, no tenemos una ley, somos la ley para nosotros, la Policía es auxiliar de un intendente. No hay una ley en la cual diga que un intendente puede decirle a un comisario dónde están la mayoría de los delitos. La verdad, estamos afuera. Entonces, no podemos explicar a la vecina y al vecino que no tenemos la policía local. Una policía que hicimos cada uno de los distritos del Conurbano Bonerense, las policías locales. Pero que dependen de la provincia y no estamos dentro de la estrategia de la seguridad que deberíamos compartir. Quiero decir que no estamos acá para criticar. Venimos a decirles que creemos que la seguridad es una cuestión de Estado, que no tiene color político, que queremos participar, que estamos abiertos a sentarnos a una mesa con todos los sectores de los poderes del Estado y provincial para charlar y discutir una estrategia en común que permita tener una solución para los vecinos de nuestra querida provincia. venimos a replantear nuevamente lo que ya hicimos pero que yo seguramente lo explicará el intendente de Lomas de Zamora Martín Zahurralde que tiene que ver con la ley. Decirle a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que queremos, vuelvo a reiterar, sentarnos, charlar y tener una estrategia en común para la seguridad nuestra y pedirle a nuestros diputados y a nuestros senadores que nos ayuden, que nos ayudemos mejor dicho, juntos y que les trasladen a los demás hombres, a los demás diputados, a los demás senadores de cada uno de los partidos que venimos con los brazos abiertos a escuchar, a charlar, a discutir y a buscar un objetivo en común. decirles que queremos eso, queremos recuperar cosas que teníamos y que fuimos perdiendo. Por ejemplo, la gendarmería en la provincia de Buenos Aires que era parte de la estrategia de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Queremos discutir igual, queremos la misma solución que ellos le dieron a la capital federal. Queremos presupuesto y policía local para ser parte de esa estrategia de seguridad que necesita la provincia. Y reitero que sea una política de Estado y que no es únicamente la posición de un partido político y no venimos solamente a criticar sino acá a dar propuestas, proyectos y soluciones para la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Con esto, con esta introducción quiero darle lugar a que los demás intendentes puedan charlar sobre esto. Le paso la palabra al intendente de Loma de San Juan Martín Zorralde. Hola. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad, primero agradecer a todos los que han asistido hoy a esta charla que hoy lo que queremos es comenzar a visibilizar la responsabilidad que tenemos los intendentes en los municipios de la provincia de Buenos Aires en un todo. Primero pedirle disculpas por ahí por la informalidad de la convocatoria pero comenzamos en estos últimos días a ser más visibles un tema que venía en la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Después Verónica contará desde los hechos puntual de su matanza el distrito que le toca gobernar tan complejo pero que nosotros como decía Alberto venimos a a una institución del Estado venimos a hablar sobre políticas de Estado venimos a a no politizar un tema donde le está doliendo a todos nuestros bonaerenses que es la inseguridad que es aquellos vecinos que quienes tienen la suerte de tener trabajo cada vez les cuesta más ir a trabajar ir a estudiar por la inseguridad que sufren tanto en el conurbano como en el exterior profundo de la provincia de Buenos Aires. creemos que nosotros podemos aportar una mesa de diálogo el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de su gobernadora el primero de marzo del año 2017 en la apertura de sesiones convocó a una mesa de trabajo en materia de seguridad con un gran anuncio lo cual quiero ser honesto con todos ustedes yo me entusiasmé es un tema que que a mí me atrapa más allá de del compromiso que uno tiene como como intendente cree que que debemos trabajar cada uno en el aporte y lamentablemente desde esa convocatoria la desilusión fue muy rápida todos los que estamos aquí diputados senadores intendentes nunca fuimos convocados para una mesa de trabajo para discutir la cantidad de proyectos que que tienen como legisladores muchos de los que están acá en materia de seguridad y muchos de los intendentes que hemos aportado en traspaso de policía local en el pedido de la policía de seguridad municipal el tratamiento y la modernización de la policía comunal ese interior que muchísimas veces cuando les toca gobernar comienzan a unificar muchos de ustedes hicieron el esfuerzo de tener esa policía local y se decía que venían a depurar una fuerza y después terminaron complementándola la policía local con la comunal en muchos de los distritos del interior entonces queremos que debemos encontrar un norte y para eso vinimos acá y para eso queremos este punto de partida y pedirle al gobierno de la provincia de Buenos Aires a la gobernadora María Eugenia Vidal al ministro Cristian Ritondo que queremos sumar una mesa de discusión que queremos discutir cuál es nuestra responsabilidad porque como recién decía muy bien Alberto es muy difícil explicarle a una familia que duele que pierde un hermano que pierde un padre que pierde un hijo explicarle que la constitución de la provincia de Buenos Aires no nos da ninguna atribución ni ninguna responsabilidad ni ninguna obligación para ocuparnos de la seguridad no queremos decirle eso a nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires queremos decirle que queremos colaborar que queremos trabajar en conjunto pero necesitamos comenzar a transitar ese camino primero el de la mesa de diálogo en la cual vuelvo a insistir desde el primero de marzo del 2017 cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires convocó no se realizó una sola reunión venimos acá a solicitar esa primera reunión de todos los sectores políticos nosotros no creemos que tenemos la verdad absoluta tenemos realidades y que mejor que tomar experiencias que este gobierno ha realizado digo nosotros no queremos inventar nada queremos discutir sobre hechos reales y sobre ejemplos el gobierno nacional a través de de su presidente de Mauricio Macri le traspasó a la ciudad de Buenos Aires porque entendía que quien es jefe de una ciudad conoce en la proximidad el delito de prevención que es lo que pasa en un espacio público que cuando hay un acto cuando hay organizaciones que delinquen conocemos la necesidad de los barrios porque si no caemos en una paradoja que nos transfieren los problemas pero nos transfieren las responsabilidades o sea si a nosotros nos van a transferir los problemas queremos que nos transfieran las responsabilidades por supuesto que acá está mucho de de los legisladores presentes tanto Florencia como como Julio de la Cámara de Diputados y Teresa y Darío de los bloques de senadores que que entienden y darán una discusión en materia legislativa que tiene que ver con que cuando se se traspasa la responsabilidad y se traspasa con recursos así lo ha hecho el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires seguramente es un camino largo y no crean que nosotros somos suicidas y nos van a tirar la policía por la cabeza y nuestros vecinos van a venir a nuestras casas en nuestros barrios a decirnos ahora la responsabilidad de ustedes creo esto que es un tema de estado y por eso lo venimos planteando desde el día que asumió este nuevo gobierno queremos ayudar queremos que los bonaerenses vivan mejor queremos que nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires vivan más seguros para eso conocemos quienes somos dirigentes políticos hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires que es multicausal que hay que trabajar en muchísimas aristas sería muy largo y muy simple explicar que con la falta de generación de empleo con la falta de producción con la falta de inversión de educación con la falta de educación con la falta de inversión en nuestra salud sería muy fácil no poder resolverlo creo que las aristas este tema multicausal que es el tema de la seguridad es muy complejo pero nosotros queremos empezar aportando nuestra parte y nuestra parte es como responsables de más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires creemos en que es la necesidad de abrir este diálogo este diálogo que tiene que ver con delimitar cuáles son las responsabilidades y empezar a discutir lo que nunca la provincia de Buenos Aires vino a discutir y muchos de nosotros y cuando Julio presidía la FAM nos inculcaba en cada una de las reuniones que tenía que ver con la autonomía municipal digo es hasta que no se cambie la constitución esa discusión general o total que tiene que ver con la autonomía municipal es un camino largo ahora entre medio están las legislaturas de las provincias para poder ir dando cuál es el límite de autonomías en cada uno de los municipios con cada uno de los temas tiene que ver con materia coparticipable con materia de ampliación de derechos con materia de cada una de responsabilidad vuelvo a insistir queremos hacernos responsables de cómo solucionarle todos los días un problema a nuestros vecinos ahora lo que queremos es que primero discutamos cuáles son las responsabilidades porque la verdad cada vez se nos hace más difícil y es más triste solamente tener que abrazar a un vecino nuestro y tener que decirle que ojalá que no les vuelva a pasar venimos a trabajar y a colaborar y a discutir en el marco de la democracia las distintas leyes que diputados y senadores e intendentes hayan presentado en el traspaso de la policía de seguridad municipal local y comunal de mano de los intendentes creemos en la herramienta de la descentralización creemos en la herramienta de la descentralización no sólo de los problemas sino de los recursos por eso estamos hoy acá seguramente será un camino largo pero decirle a los vecinos que nos están escuchando cada uno de nosotros cuando volvamos a nuestras ciudades a nuestros pueblos hay muchos intendentes que han hecho 500, 600, 700 kilómetros porque creen que pueden aportar algo a cada una de sus ciudades haciéndose cargo de un tema tan sensible y tan importante como es la seguridad de nuestros ciudadanos por eso decirle a cada uno de ellos que queremos ayudarlos que necesitamos comenzar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires esta mesa de diálogo para conformar una ley de limitar responsabilidades reasignar recursos y ojalá que nuestro pedido a través de esta primera convocatoria sea el camino más corto para que cada vez podamos vivir más seguro en la provincia de Buenos Aires muchas gracias a todos seguidamente escucharemos las palabras de la señora intendenta del partido de la matanza y presidenta de la federación argentina de municipios Verónica Magario bueno buen día a todas y a todos los presentes voy a ser de locutora y le voy a pasar la palabra a un compañero intendente del interior nuestro compañero Acervo bueno muchas gracias yo voy a corroborar todo lo que manifestó Martín nosotros los intendentes del interior no es que no tenemos problemas de inseguridad como como lo dijo bien Alberto que es en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires les comento nuestra experiencia del interior fundamentalmente tiene que ver con los recursos fundamentalmente casi todos los intendentes del interior en los que tenemos policía comunal recibimos un tercio aproximadamente de los recursos que ejecutamos diariamente con la policía inclusive nosotros tenemos una policía que se llama la patrulla rural que no corresponde dentro del ámbito municipal y que también necesita de nuestro auxilio permanente por eso corroboro las palabras estas que no no es criticar sino venir a tratar de aportar nuestras nuestras soluciones a través de delimitar bien las responsabilidades nosotros lo pasamos diariamente con el tema de la patrulla rural ahí no tenemos ninguna incumbencia como como ejecutivo de los distritos del interior pero si tenemos las mismas responsabilidades o asumimos las mismas responsabilidades a la hora de ejecutar presupuestariamente algo que no que no recibimos y que creo que Alberto lo decía a veces eso significa dejar de hacer otras cosas dentro de nuestros de darle otras oportunidades a nuestros vecinos así que quiero manifestar en nombre de los intendentes del interior que apoyamos totalmente esta iniciativa de terminar las responsabilidades de terminar fundamentalmente no se puede transferir responsabilidades sin recursos sino como asumir las responsabilidades que te transfieren si no existen los recursos necesarios y me parece que que vamos a a estar presentes cada vez que nos convoquen para aportar nuestras experiencias tal vez somos municipios muchos más chicos con tal vez la problemática no es no es tan general pero sí este este tema de la inseguridad se ha trasladado a todos los lugares no a veces yo les cuento algunas experiencias en el interior todos con las cámaras de seguridad y los vecinos dicen las cámaras y para qué sirven las cámaras de seguridad si y a veces hay experiencias que dicen la cámara de seguridad lo vio pero por ahí la justicia tarda no sé mucho tiempo y llegamos tarde y pasan estas cosas así que celebro de verdad que estemos todos convocados y que que esto que se transforme en una observación sino en una crítica si en una crítica constructiva al efecto de manifestarle que acá estamos y apoyar una ley que determine responsabilidades por eso les agradezco mucho la oportunidad de tener este a Martín a Verónica que nos permiten también participar de esta iniciativa o en nuestras secciones electorales poder estar presente para debatir este punto por punto esta ley con los legisladores y y de una vez por todas este empezar a tramitar a transitar un camino que le dé solución a este problema de inseguridad que tenemos todos los bonaerenses así que pues de mi parte muchas gracias muchas gracias señor intendente y ahora sí nos prestamos a escuchar las palabras de la señora intendenta del partido de la matanza Verónica Magario bueno buen día le decía a todos y a todas en primera instancia quiero agradecerles a los legisladores presidentes de los bloques pero a todos los legisladores que se encuentran presentes por escucharnos por acompañarnos a los intendentes de la provincia de Buenos Aires con este con este tema tan importante pero con tantos otros que también venimos trabajando y venimos trabajando de conjunto recuerdo ya haber estado aquí por tercera vez en este mismo auditorio acompañando las peticiones de distintos sectores y de distintos intendentes y sobre todo los intendentes del interior cuando hicieron la presentación la última vez referida a la modificación del del pacto de responsabilidad fiscal que tenemos los intendentes en la provincia de Buenos Aires creo que estas iniciativas son muy importantes por eso el agradecimiento creo que poder escuchar las razones de los que estamos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades algunas ciudades grandes como la Matanza dos millones de habitantes otras tal vez con diez mil habitantes pero con demasiados kilómetros cuadrados de extensión con realidades distintas con sectores productivos muy grandes industriales y otros sectores agropecuarios y diversidad porque esa es la provincia de Buenos Aires esa gran diversidad donde nos aunan un montón de temas que no están siendo abordados desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires como corresponden por eso hoy como todos los días los intendentes debemos manifestar nuestras necesidades y poder trabajar en la búsqueda de soluciones hacia las necesidades no nuestras porque no son personales son de nuestro pueblo de nuestra gente hoy nos trae el tema de la seguridad o algunos dirían el tema de la inseguridad porque lo que prima en nuestras ciudades fundamentalmente hoy es la inseguridad y no la seguridad y hay que construir una política pública para trabajar en este tema fuertemente porque el tema de inseguridad ha crecido notablemente en cada barrio en cada rincón de nuestras ciudades el tema del delito es cada vez más alto es cada vez más feroz y está mezclado y combinado con la droga en un círculo del cual la crisis económica que viven muchísimas familias argentinas y muchísimas familias bonaerenses complica más la situación y cuando hay crisis económica hay falta de trabajo hay inflación hay tarifazos terribles que consumen que consumen a veces hasta el 50% de los salarios eso es un círculo vicioso que se va complicando cada vez más en cada rincón de cada hogar de cada familia y la inseguridad es una manifestación de lo que viene sucediendo por eso nosotros los intendentes y ustedes sabrán los hechos dolorosos que se han vivido en la matanza en estos últimos días o en estas últimas semanas que han sido de público conocimiento pero que no han sido los únicos sino que son una constante esto significa que nosotros debemos de una buena vez por todas poder armar como decía el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde construir de conjunto con la provincia de Buenos Aires una herramienta un espacio donde estemos todos participando los intendentes la provincia donde participe la justicia donde participe el ministerio este el ministerio nacional de seguridad ¿por qué? porque la gendarmería y las fuerzas dependen de ellos y pareciera que fueran con el con la provincia docentes distintos ayer en la reunión que tuve con el ministro Ritondo hablábamos de esto de un abordaje real pero integral de un abordaje donde se tome en cuenta la palabra de cada uno de nuestros vecinos y de la situación que plantea cada uno de nuestros vecinos a través de sus propias organizaciones que son sus propias sociedades de fomento sus propios foros de seguridad pero con una integración con el municipio y a su vez con la policía y con las fuerzas porque no es posible que los intendentes hoy de la provincia de Buenos Aires y esto nos aqueja a todos no es una cuestión del peronismo nada más está pasando en los distritos de todos los colores lo que sucede es que hay menos policía y hay menos fuerzas y en definitiva la estadística de la matanza que dice que en el 2015 cuando había otro intendente que está aquí presente teníamos dos mil efectivos más seis mil más de seis mil efectivos hoy en la matanza que ha crecido muchísimo más el delito tenemos cuatro mil efectivos esta desproporcionalidad frente al crecimiento de la inseguridad o de los hechos delictivos y la baja de agentes genera que todavía las situaciones se compliquen más y por el otro lado nosotros los intendentes hemos asumido muchísimas responsabilidades existe una policía local que pagamos el 90% de sus combustibles o a veces el 100% que pagamos los edificios donde funcionan que pagamos los equipamientos de comunicaciones que pagamos los equipamientos que lo único que no pagamos son los sueldos y lo único que no hacemos es tomar las decisiones de cómo opera la policía local entonces lo que necesitamos claramente son dos cuestiones necesitamos que la responsabilidad que tiene la provincia de Buenos Aires porque la seguridad es responsabilidad de la provincia y esto sucede en todo el territorio argentino tome de una buena vez una decisión y trabaje junto a sus intendentes y para eso apostamos a que se traspase la policía local a los municipios y podamos hacer una tarea de conjunto ahora bien esto es importante pero esto es imposible si no se hace con los recursos necesarios los recursos que ponemos nosotros hoy más los recursos que pone hoy la provincia pero además y si quiero aclararlo públicamente hay que crecer en el número de policías y agentes de fuerzas de seguridad si no por más que nos traspasen la policía con los recursos si seguimos teniendo la cantidad de agentes que tenemos no vamos a dar solución seguiremos comprando patrulleros y los patrulleros o dejarán de circular o circularán con un solo policía arriba porque no va a alcanzar la cantidad de policías que tenemos de una buena vez creo que es el momento propicio creo que este es un abordaje que no puede dejar detener la provincia de buenos aires y creo que el conjunto de los intendentes estamos tratando de construir un camino para poder darle respuesta permanente a nuestra gente a nuestro pueblo a nuestras ciudades a nuestras calles a nuestros barrios las situaciones que se viven y que no son solo de inseguridad sino que hay muchísimos temas más que queremos seguir abordando sean hoy el principio de un camino juntos para trabajar entre los legisladores los intendentes del peronismo y el conjunto de la gente que está comprometida con su pueblo pero fundamentalmente con el bienestar de nuestro pueblo que para eso nos eligieron y ese es el verdadero compromiso que nosotros tenemos muchísimas gracias muchas gracias señora intendenta habiendo compartido las palabras de todas las autoridades agradecemos a todos los presentes y damos por finalizado este encuentro obviamente deseándoles que tengan muy pero muy buenos días hasta un próximo encuentro y muchas gracias gracias